Bueno, vamos a ir empezando, tenemos un montón de cosas de las que hablar y que escuchar hoy. Bueno, esta es otra de las actividades que se engloba en todo lo que venimos armando para la huelga festivista. Va a ser mañana, momento único, histórico, hito, que esperamos que, bueno, que desde ya creemos que es un éxito, pero que bueno, que mañana vamos a desbordar las calles, vamos a intentarlo. Vamos a metarlo. Entonces, necesitábamos todos estos momentos también de reflexión previa, va a haber muchos a posteriori, pero necesitamos pensar varias cosas porque con toda la vorágine de preparar esto en tan poco tiempo, ciertamente, de querer conseguir tantas cosas para mañana, necesitábamos huequitos también para pensarnos, para pensarnos juntas, para pensar con las otras horas. Entonces, de la misma manera que el lunes se hizo una mesa en la que hablábamos específicamente del tema de cuidados, porque nos parece súper importante y probablemente uno de los puntos más difíciles de parar el mañana, nos parecía también súper importante tener en cuenta a todas las que no van a poder estar mañana, las ausentes, por millones de circunstancias, por las que, en parte por el tema de cuidados dentro de su casa, porque no puedan parar ese día, como las que en el ámbito laboral, porque esto se ha hecho desde la comisión de laboral, mañana no van a poder parar precisamente por la precariedad que sufren en sus trabajos. Entonces, nada, Patricia os va a dar unos datos que nos parecen de las cuestiones más flagrantes, de tantísimas, como razones de la huelga para mañana, y os presentará a las compañeras que están hoy con nosotras para contarnos sus casos, pero probablemente no son sólo los suyos, sino que tendremos cientos de casos propios o conocidos en el público y luego podemos conversar también sobre ello. Y sin más, os invitamos mañana a estar en la calle, podemos recordar ahora igual un poco el programa de mañana y luego al final, lo volvemos a recordar, para las que puedan estar, desde las 11 de la mañana ya va a haber actividades en la universidad, en el interfacultativo, bajarán las compañeras estudiantes, por lo que la huelga también es estudiantil, a las 12 y media nos encontramos en la Sardinera, que es la estatua de la Sardinera, que está en la zona de Tetuán, y de ahí vamos caminando hacia el centro de la ciudad con cazuelas, de negro, hemos dicho, vamos a intentar... Con un brazo de té morado, con delantales, si tenéis, vamos a decorar la... Y haciendo ruido, haciendo bien de ruido. Y iremos con megáfono y todo, y iremos parando en diferentes sitios también, contando el por qué estamos ahí. Y a las 12 y media una comida popular, comemos todas juntas, llevemos el bocadillo, o sándwich, o lo que quiera cada una, y a las 5 de la tarde va a seguir habiendo actividades en la Plaza Porticada, y a las 7 y media nos encontramos para la manifestación, sale de Numancia, ¿de acuerdo? Y para tener la gran fiesta final ahí. Y para las que tenemos preparado, tenemos disposición de la posibilidad de... En dos espacios hay servicio de cuidados, van a estar algunos compañeros. A partir de 4 años en Eureka, si tenéis, o sea, si lo necesitáis y queréis saber para mañana lo que sea, nos preguntéis después, y os decimos cómo funciona, de hora a qué hora y todo, para no contarlo ahora. Y luego, para menores de 4 años, en la Libres. También va a haber gente, monitores especializados también, para estar con las criaturas, ¿vale? Para quien necesite. Y sin más, que muchísimas gracias por venir, que luego a mí me tocan los mensajes ya de aquí, ahí tenemos una cajita de colaboraciones, que sirve para que este espacio siga funcionando, entonces, al final, si os parece, sale una puerta ahí, es muy bienvenido. Y nada, muchas gracias por venir, y esperamos que el debate sea muy rico, y podamos conversar un rato. Gracias. Bueno, gracias al espacio, gracias a todas vosotras y vosotros por venir, ¿vale? Estamos, bueno, yo personalmente, y las personas que estamos metidas dentro de las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria, estamos muy emocionadas en esta semana, y lo que ha dicho la compañera, ¿no? Creemos que es muy importante el espacio seguro de reflexión, de compartir experiencias, y de ver por qué vamos mañana a la huelga, y por qué se va de una manera mundial y universal, ¿no? Casi. Bueno, ya sabéis eso, que a nivel laboral, tanto, eso, laboral, de consumo, de estudiantes, y... ¿Se me ha ido una? Cuidados, perdón, gracias, apuntadora, apuntadora. Hay una huelga convocada de 24 horas de duración, ¿vale? Y, bueno, yo no sabía muy bien cómo empezar esta charla, porque es verdad que ahora los medios nos están como bombardeando con datos todo el rato, y el otro día estuve la de cuidados, y me pareció que funcionó de manera maravillosa, porque las chicas que estuvieron ahí hablando estuvieron exponiendo su experiencia vital, ¿no? Y me parece que es una manera fantástica de llegar al público y a las oyentes y que la gente reflexione. Entonces, a mí me va a tocar la parte aburrida, que es soltaros unos cuantos datos de cómo está el trabajo de las mujeres, tanto a nivel mundial, como en España, como aquí en Cantabria, ¿vale? Y luego daré paso a Ana, a Nancy, a Conchi, y nos contará un poco su experiencia, ¿vale? Habrá un pequeño espacio de debate y de compartir experiencias. Entonces, pues, empiezo. Dando los datos aburridos, ¿no? Pero tristes e importantes también. A nivel mundial, la tasa de paro femenino es del 50%, ¿vale? Hay 18 países en los que los hombres pueden prohibir que sus mujeres trabajen. El 65% de las personas de la tercera edad que no tienen una pensión son mujeres, el 65%. Y seguro que esas mujeres han trabajado mucho, lo que pasa es que forma parte de ese trabajo invisibilizado, ¿no? No es el trabajo que hacemos en casa. El 17% de las mujeres de la Unión Europea que están trabajando han sufrido en algún momento, el 17% de acoso sexual dentro de su espacio laboral por parte de compañeros. Solo el 28% de mujeres del mundo reciben un permiso de maternidad remunerado. El 57% de trabajadoras domésticas trabajan sin límite de horas. El 65% de mujeres trabajan en el sector servicios, que antes estábamos hablando de por qué, ¿no? Viene eso, luego podremos debatir un poco de cuáles pueden ser las causas. Y luego ya hablando más de brecha salarial, en España sí que hay un... Bueno, la Unión Europea cifra la brecha salarial en España en el torno al 15%, pero en Cantabria hablan del 34%. Es decir, las mujeres en Cantabria cobran 5.000, os digo la cifra exacta, 5.447 euros menos que los hombres. Yo creo que son unos datos que invitan a la reflexión, ¿no? De por qué está pasando esto. Y creo que hablan por sí mismos en cuanto a las causas de por qué tenemos que decir las mujeres basta y tomar las calles mañana, ¿no? Me han roto de color morado y de quejas. Entonces, yo creo que ya con todo esto puedo dar paso a mis compañeras, que seguro que van a explicar su experiencia de una manera maravillosa. Y no sé quién quiere empezar. Las dedo a la palabra. ¿Nasi, te apetece? Bueno, a ver, pues a mí Carmen me invitó porque, por medio de un profesor, y bueno, pues él sabía que yo trabajaba como empleada de hogar. Y sabes que las empleadas de hogar no, siempre veíamos huelgas, paros, y nosotras, o sea, como tachado así, para nosotras no. Eso para nosotros huelga, paro, no. Porque si no vas, a ver, si no vas a trabajar, o te despiden, o buscan a otra. Y aparte también nos ponemos en lugar, ya no sé, es que ya no sé, ya sé, es cosa nuestra, porque nos ponemos en lugar de ellos. Decimos que no, que tenemos que hacer la casa, ver a los niños, planchar, y ¿quién lo va a hacer? Ya a veces es parte nuestra también, creo, en una parte, pero eso, he trabajado desde que he venido aquí a España, he trabajado en hostelería, que también eso es otro, que trabajar en hostelería no te puedes ir a paro ni a huelga, porque detrás tuyo hay muchas personas que quieren trabajar. Y lo mismo en empleada de hogar, igual, esa es mi experiencia que les quiero contar. Nunca, 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 es que nunca me he planteado yo irme a una huelga, porque claro, es como si estamos así, nosotras marcadas a esto, a esto que, pues, el paro y huelga es para esas personas que trabajan en una fábrica, o en, o sea, no, eso, eso quería decirles, es mi experiencia, y bueno, y ahora se me ha ido la mente, disculpame. No, pero es verdad, porque al final, si es verdad que para muchas mujeres, el hecho de ir a la huelga mañana supone un privilegio al que no tienen derecho, ¿no? Entonces, es importante que nos hemos... Yo soy auxiliar de enfermería, trabajo en el sector de la dependencia como ayuda a domicilio, yo pertenezco a un... en el 2008 se creó la empresa pública Empredinser, que era al albor de la ley de la dependencia para prestar los cuidados a dependientes, a ancianos, y estábamos, teníamos unos derechos, estábamos en un convenio, no ganabas mucho, pero teníamos unos derechos, una situación digna, que se había hecho por el trabajo de las mujeres, era un gran yacimiento de empleo, ¿y qué pasó? Pues al ser... tenía... una empresa pública no tenía beneficios, pero bueno, es muy jugoso, muy bien, y se pensó en... en el 2009 ya tenía intención de privatizarla, con ese fin. Creció hasta 520 personas que trabajábamos, la mayoría mujeres, y entonces en el 2011 nos privatizó el mismo gobierno que estaba ahora, el PRC y el PSOE. Nos privatizaron, ¿y qué pasó? Antes de salir a la licitación, pues nos cambiaron de convenio, del 13 convenio al 5 convenio, al 5, donde se bajó los derechos, una barbaridad. Perdimos muchísimo de tener... hay gran incidencia en bajas porque trabajamos con nuestro cuerpo, y entonces, pues desde el primer día que tendríamos la baja, pues se pasó el tercero, se perdieron complementos que tampoco eran risorios, pero bueno, al salir más baratas, pues a la licitación que sacaron, es un prego de condiciones. Por lo tanto, salíamos subrogados y había unos derechos, aunque fueran mínimos. Pero ¿qué pasó? Nos dijeron entre los sindicatos, negociaron, y entonces nos dijeron que si no firmábamos una reducción de jornada, pues no se iban a despedir. Entonces, el 90% de las mujeres, pues firmaron. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ahí ya fuimos todavía más precarias, peores condiciones. Te subían, te bajaban. Bueno, igual en un mes había como cuatro o cinco veces ibas a firmar las reducciones. Y entonces hubo un acuerdo que firmó un GT que no nos iban a bajar, pero a cambio teníamos que trabajar. Debíamos horas, debíamos completarlas. Y siguen igual. Y tantas hacer horas, y otras, igual que tenían un exceso para llegar un poco de salario, pues tenían que cobrarlos igual a los seis o ocho meses. Ese exceso de horas, con lo que conlleva las cotizaciones más bajas y todo lo demás. Bueno, nos volvieron a privatizar en el 2015. Y esa nueva empresa, que se llama Cusat, es la que ha vuelto a hacer reducciones de jornada. Y lo de los kilometrajes no nos pagan. Y yo una en medio de 70, 100 kilómetros voy a hacer. O sea, estoy haciendo. Y a mí no me lo pagan. Me pagan una infima parte. Y supone mucho desgaste. Entre todo el día en la carretera. O sea, luego, la última que va a ser, va a ser, nosotros teníamos un sistema de trabajar como sanidad seis días para cubrir todas las semanas. Porque trabajamos festivos, domingos de lunes a domingo. Bueno, luego hay otro turno que trabaja de lunes a viernes. Y entonces ese turno no le implica. Que curiosamente es el comité de empresa, que están los independientes, que están asustes al tú. Y que ha firmado, porque la empresa no puede, a través de, saltas el pliego. Pero a través de AI nos han hecho una modificación nuevamente de condiciones laborales, de trabajo, en donde pasamos a trabajar cuatro con el sistema 4-2. Eso significa que vamos a acelerar el ritmo de trabajo. Nos van a meter más horas, pero te vamos a tener el mismo contrato. Y si cae a alguien, pues bueno, te van reduciendo. Con lo que implica eso, que desaparecen los festivos, ya no nos van a compensar. Le vamos a deber días a la empresa, que va a utilizarnos a nosotras. De días de descanso nos quitarán. También de días de vacaciones. Las cotizaciones, ¿cómo quedarán? Pues mal, porque cotizaremos menos. Cuando nos llegamos a jubilar nuestra base de cotizaciones, nimia, vamos a ser trabajadoras explotadas y en precario, y ancianas, pobres. Y dependiendo en última instancia de la administración pública. Claro, y además, es que esto, es de la dependencia, es un servicio público. Y nosotros somos esenciales. Mañana se denuncia desde el CNT, porque soy delegada del CNT, se denuncia, hemos ido a negociar los servicios mínimos y son abusivos. No se llegan a acuerdos porque yo tengo compañías que no me van a hacer la huelga porque son grandes de dependiente. Dicen que son esenciales y no se puede parar. Pero qué curioso, es la paradoja, que lo están privatizando todo. No tiene minamiento ni con usuarios ni con trabajadores, donde lo están privatizando todo. Lo venden mejor por todo. O sea, y te están diciendo que eres esencial, que ese día no puedes parar. Cuando hicimos huelgas, ya cuando nos privatizaron, y nos dejaban al menos una hora, que sí que podíamos hacer huelga. Y ahora ni eso. ¿Y si la haces? ¿Eh? ¿Y si la haces? Por eso te digo, ¿y si la haces? ¿Qué pasa? ¿Despidos y...? No lo sé, lo que pasa la mañana. Vale, por eso te digo, madre mía. Sí, a digas servicios mínimos, pero hay dos grados, somos por grados. Hay grados del tercero y el segundo grado, el grado uno, pues era lo que se haga huelga. En el grado dos y el grado tres, grandes dependientes, no. Y si nosotros pagamos, es verdad. Porque tú eres la única que lleva, pues simplemente vayas a esa casa. Y es un apoyo esencial. Es que es un derecho también que tiene la... Y sobre todo las usuarias, es que la mayoría de la gente son usuarias. Gente, hombres, hay muy pocos. Somos las que les prestamos los servicios y las que los reciben. Y si nosotras, ese servicio no funciona. Nosotras... Y además vamos en unas condiciones a las casas... Además, no hay ni grúas, lo tenemos que hacer todo movilizar... No tenemos, no, 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 no. Además, saldría la carretera y además prestamos nuestro coche, nuestra gasolina... Y además luego, jolín, la huella ecológica que vamos a dejar sin necesidad... Porque te pueden dejar en tu zona, como se hacía... No, no, ahora te pueden mandar... Yo vivo en Santaña, a mí me mandan a isla, a isla, a isla... Y luego casi de ahí voy a ir a limpiar. Me voy a hacer 70, 100 kilómetros. Y luego me debes horas, me tienes que rellenar esas horas... Y puedo acabar en Castro, puedo acabar en ramales a 40 kilómetros... Y luego vuelta a mi casa. Sí, o que te manden a la zona occidental. Sí, todo. Que te manden a Reynosa desde Santaña o algo... No, eso por lo menos ahora ya no, hija, no. Pero vamos a acabar. Esto abarca... Espera, porque como sigamos así... Sí, espérate que... Igual por mañana te dicen, ahora vamos a ir tres meses a Reynosa. Sí, no, no, pero ¿sabes lo que te digo? Así todo no nos contabiliza ni tan siquiera el tiempo de desplazamiento. Que supone igual unas 100 horas al año. Que si ni cotiza ni se cobra... Nada, vamos, que... Nada más que trabajo efectivo. Sí, sí, sí. ¿Qué coño hace eso que hay que aplaudirles? Vaya tangada. Sí, es un chollo. ¿Tú le haces a tu coche? ¿Eh, dime? Claro. ¿El desplazamiento de mi coche particular? Sí, de mi coche particular. Y en la gasolina la pongo yo. ¿Porque no es solo la gasolina? En la gasolina... Todo lo que conlleva, todo lo que conlleva. ¿Y el desplazamiento de mi coche diario? Sí, 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 sí. Es que... Sí, sí, sí. Y esta barca, la zona... Tengo una pregunta. Si por ejemplo... Shhh, por favor. Si por ejemplo tienes un accidente yendo de una casa a otra, eso lo contempla la empresa... Suposamente es en el tínero. Yo he tenido una compañera que se le pinchó las ruedas, le tuvieron que llamar a una compañera a una cocinadora, la llevó a trabajar. Y luego la otra compañera que estaba en una casa más allá tuvo que bajar andando a buscarla. De un pueblo, ¿eh? Que igual había, vete a saber, como tres o cinco kilómetros. ¿Y el arreglo de la rueda? Nosotros. Todos nosotras. Todos nosotras. Y pensar la huella ecológica que estamos dejando también. Porque si necesitamos... Estamos gastando... ¿Qué es? Combustible. Contaminación que no es de necesidad. Porque yo soy de un pueblo grande que sí que se abarca. Y precisamente ahí no trabajas. Te mandan fuera. Y las de fuera, allí. ¿Y quién hace más alta en otras que no necesitan? En otros pueblos. O sea, ¿no tienen contemplación de... No, no, no. Pero antes, cuando éramos públicas, sí. Pero escucha, ¿y eso lo hacen a todo el mundo? ¿O a unas en concreto? ¿El moveros, haceros desplazar para... Me da la sensación de que como para agobiaros y que os vayáis? Toda la plantilla... Toda la plantilla... Toda la plantilla... Pero ya sabes que... Por eso digo... Pero supuestamente... Pero la mayoría sí estamos... Digo, como yo en mi empresa somos cabezas de turco. Unas pocas, las demás... Ah, evidentemente... No han tenido ni ha padecido, pero las demás... Estamos... Bueno, bueno, yo de imponerme las vacaciones con eso para que les coincida a los dos... Para que les deba justamente cuatro días, porque vamos a deber de uno a cuatro. Claro, y ya me las han puesto porque no me pueden... O modificaciones de jornada también las he demandado. Siempre estamos igual. Y tienes que estar cuidada porque se quedan tus vacaciones y ahora se las van a quedar. Los días festivos ya no. Que por ley tenemos catorce. Que tú los trabajabas, luego te lo compensaban. Pero ya no. O sea, van a ahorrar eso. Los nuevos contratos que están haciendo, me he enterado el otro día, también les hacen... Bueno, el periodo de prueba y esto, pero tienen subida, bajada de... Si se muere una persona o cambia, te suben, bajan el contrato según eso de libre disposición. Que no cobramos, por cierto. Yo eso lo estoy viendo ahora, si es verdad, lo de las subidas y bajadas de horas en mi vida lo había visto... Pues sí, y les debes horas. Te ponen a deber horas. Yo creo que tienes un contrato, si a mí no me das, pero les tienes que deber horas. Tienes que hacer un cómputo y de ahí a libre disposición lo que quieres es comprar. Y por cierto, tiene gente que cobran eso. Y en tu empresa te compran a jugar los sindicatos. O sea... No, porque yo te lo digo porque en la mía han jugado un papel... Pues ya te lo estoy diciendo. Esto, en la que era pública en Bredencer, ahí en los consejos de dirección de la empresa sí estaban los sindicatos que hay, los mayoritarios... Bueno, mayoritarios... Algunos sí, sí, bueno. Porque en realidad si vas a mirar las empresas ni te siquiera podían comunicar porque no tienen afiliaciones. Pero bueno, son un cuento y comisiones. Pero en mi empresa siguen... En esta empresa lo que han llegado al acuerdo, y además le tengo aquí si lo queréis ver, ha sido a través del comité de empresa el que ha propuesto esta modificación de jornada. Nosotros pedimos asamblea, el sindicato unitario y la CNT se pusieron asambleas para que decidieran las mujeres, votaban si querían eso. Ellas dijeron que no, que no, que no, que no. Que ella estaba bien llamada a sus afiliantes y a sus simpatizantes. Y que estaba bien. Pero precisamente a las del comité aceptó alguna de esas del... Ella trabaja de los viernes. Y ella no les va a afectar. A nosotras sí. Ah, o sea, que se beneficia... Y además las venden a las mujeres como decir, oh, voy a librar más. ¿Dónde ves tú que vas a librar más? Si te están a enseñar en el ritmo de trabajo. Y los días que les vas a deber, lo vas a tener que dar el día que tú estás librando. Ah, mira, que tengo ese día. Pues ya no puedes. Hoy no, que me lo tienes que hacer. Y de tus vacaciones, porque si coincide la esa de vacaciones, pues estamos en el callón. Vamos a ver, es que tanta modificación y pasarlo en la pública a la privada y otra vez privatizar... Es que en el 2000... ¿Pero los sindicatos no estaban o...? No, no, sí estaban. ¿Y quién te crees que hizo que tuviremos que admitir la reducción de jornada? ¿Y quién nos hizo afirmar? Si se ha afirmado que no nos iban a tocar, no se podía tocar, porque veníamos de la empresa pública y había un pliego de condiciones que tienen que respetar. Luego se les dio la boca diciendo, hay que respetar los derechos sociolaborales, ya, y una porra. Y luego después, mira lo que hacen. Y han sido ellos, sí, sí. Y es que en el 2019 se vuelve a sacar a licitación. Otra vez. Sí, y esa empresa cuando salió en el 2015, ya en septiembre, esa entró en diciembre, pero que hubo un periodo que hubo una empresa que denunció. Y entonces, porque no le parecía bien, y entonces hubo un periodo que tenía que haberlo dejado en junio, pero llegó hasta el mes de diciembre. Y entonces en septiembre fui yo a una reunión de UGT y ya nos dijeron, además, el que estaba de asesor, las delegadas, dijeron que a esta empresa el sistema este no le gusta. Por lo tanto, hay que cambiarle. Pasó este año, este 2017, no se llegó. Pero es que aquí, que ellas empezaron a hacerlo en diciembre, pero llevaban desde el tiempo queriendo cambiar, porque salimos más beneficiosas, mucho más baratas. Entonces, llegaron a un acuerdo entre ellas y el día 10 de enero lo han firmado. Ha empezado, porque tenían prisa, porque el nuevo convenio ya se ha firmado, el séptimo convenio de la ley de la dependencia se ha firmado en febrero. Y ahí nos tienen que reconocer los 14 festivos, pero no firmó algo antes. Poner la prisa. Y eso ha sido UGT y los del sindicato de independientes. El problema es que luchamos con, o sea, nosotras por mucho que queramos avanzar, si los que nos representan, entre comillas, firman que valemos poco, que no nos pagan la gasolina, que trabajamos sin, en su caso, sin grúas. Sí, pero bueno, hay otros sindicatos. Por mucho que salgamos, si se nos llena la boca de... Sí, pero son esos los sindicatos, esto por el... Pero hay otros sindicatos, quiere decir que hay libertad de reunión, hay otras, lo que pasa que hay otro, por ejemplo, es el CNT. Que se está diciendo que, fíjate, estos mismos sindicatos te dicen, ¿tampoco vale más que las mujeres para parar solamente dos horas? Ya. Sí. Ya ves. Sí, 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 que te voy a contar. Y yo me he dicho, ¡guau, que es de 24 y tal! Bueno, luego las chicas dicen, ¡ay, mira qué me ha pasado y cómo tengo que hacer esto y esto! Y ellas están a mi lado, digo, ¿qué quieres? Ni siquiera te han dicho esto. Como chicas que han tenido accidentes y les han pasado por enfermedad común y han tenido accidentes en las casas. Bueno, a mí lo que me da mejor flipada es que vayas en tu coche, o sea... Sí, 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 mi coche a libre disposición, mi persona a libre disposición, y luego tiene gente que la tienen contratada para libre disposición y que cobra el plus y nosotras no. Es que me lleves horas. Cómame, yo tenía condición de elegir. Tuve bastante con uno porque me negué a trabajar cuáles de tres horas y le dije que no. Dice, ¡hace el esfuerzo! Digo, no. Sí, 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 hace el esfuerzo. Digo, no. Digo, no. No, es que no me trabajas lo que te pago. Digo, tú tampoco me pagas aquello que me traje. Lo que trabajo, efectivamente. Porque también hay mujeres, ¿eh? Que está hecho de cristal y las del suelo de barro que nos den. Y fue así. Dice, es que quiero ganar dinero. Digo, pues a cuenta mía. Y eso es un servicio público. ¿Es que solo te falta el salario final del mes? Sí, sí, es que prácticamente sí. Porque, por ejemplo, yo lo calculo todo, ¿no? Y de la otra empresa que quedó, están mil euros. Y me... No, no, 50. Y se quedaron en 900. De esta otra, pues han dejado prescribirlo y no he visto nada. Y ahora he vuelto a la denuncia con la CNT y son como en cinco meses unos 600, 700. Madre mía. ¿En lo que estáis ahora de sueldo? De sueldo no. De lo que me deben de que lo me traje. Y el sueldo sí, 700 o sí. No te creas que es más. Porque como nos redujeron... ¿Cuántas horas? 43. Sí. No, en realidad yo tenía que trabajar 5,5. Pero yo resulta que decía él, no. Es que tú trabajas cinco días. Digo, yo trabajo seis. Dice, no, 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 es esto. Y yo, oye, es esto, me quedo en mi casa. Y es que la semana laboral son cinco, me decía. Y ahora, al pasarnos aquí, pues pasaremos a trabajar unas 8,25 calculo. Claro, te aumentan... Cuatro días tienes que hacer eso. En menos. O sea, que tienes que... Aumentar el ritmo, claro. Y te aumentan el ritmo. Menos días más horas, o sea, pero la semana te la... No, igual, igual. Tú en tu contrato es lo mismo. Y si se muere algo, pues luego te reduce, ¿no? O lo que sea. Así estamos. Madre mía. Así estamos. Y no sé, la gente que nosotros vamos, los usuarios, sí, están... Te lo agradecen mucho y se valora mucho por parte de ello, pero no. La empresa aérea es como que no... Pues por eso digo, si tu trabajo es gratificante, igual que yo creo que el de todo el mundo por el cliente. Yo en mi caso, tú, tu dependiente, lo que sea. Es como que yo trabajaba vocacional, porque yo trabajaba en la universidad y luego... Pero de eso se vale la empresa. Sí, sí. Pero una cosa que sea vocacional para... De que sabe la calidad humana que tenemos las mujeres para con esos casos... Y que cómo le vas a fallar. No le vas a fallar. Ah, eso es lo que te dicen. La metes y no pasa nada. Juegan con esa manipulación. Es que te cae bien. Claro que juegan con esa... Ah, y esas tú para decir, pues no me vas a manipular. Pero claro, no todas. No. Y... Tú que eres la cocina, pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar gratis. Tampoco. Tú vives a tu trabajo. Pero cuentan que hay alguna feminización, ¿no? Hay ciertos trabajos. Sí. El tema de los cuidados que es tan femenino. Según dice el estado patriarcal, dice, hombre, que la va a costar. Si fuera un hombre seguro que no le hacen... Joder, es que yo te digo que... Yo creo que... Pero luego el tema de los cuidados quiere decir que es como bueno, si eso como que lo sabe de dentro. Sí, vale. Claro, es que es natural. Eso es la naturaleza. El gen ese que tenemos, no sé dónde. Eso es. Sí. Sí, bueno, eso es cierto. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido. Y luego también en las casas donde vas, a las familias también somos un apoyo a las familias porque la gente les recae también a las mujeres. Y son situaciones que llegan a ser las mujeres porque son las hijas o las mujeres y están cansadas. Están cansadas. Y tú eres el apoyo que vas ahí y se le descarga y es tanto en el sentido del usuario como de su familia eres como... Pues bueno, la que va allí eres como de su descarga ya de todas las... Que es un pilar importante para todas las actividades. Sí, sí, sí. Y muy agradecido. Si es que por eso existe el trabajo porque es necesario. Pero en qué condiciones. Muy malas, muy malas, muy precarias y en unas situaciones, pues yo te digo, dispuestas a accidentes en la carretera. Porque es que estamos todo el día, fíjate. Si te apetece contar, Ana, tu experiencia. Bueno, yo hablo por mí y siempre digo por el resto de mis compañeras. Somos dependientas de La Gallofa y nuestro convenio es el de pastelería. O sea, tenemos que vender pasteles. Pero resulta que no. Allí todas hacemos pan, cortamos charcutería, hacemos de todo. Como un mini supermercado, más aparte panaderas. Pero cobramos, qué casualidad, por el convenio más económico. Para que ellos pueden acogerse, lo de siempre. Entonces, nos organizamos unas cuantas personas para mirar de intentar cambiar el convenio, que fuera el de panadería. Y a raíz de armar esto y de meter unas elecciones, pues rodaron muchas cabezas por el camino. Las que nos presentábamos no, pero las compañeras nuestras sí. Gente que no tenía ni idea ni de lo que estaba pasando porque no se había hablado nada todavía. No había ni siquiera las elecciones, estaban bastante lejanas, pero fueron despedidas. Entonces, yo por defenderlas, cuando ya fueron las elecciones, salí como presidenta del comité y demás. A mí me hicieron también la cruz y también fui despedida. Fui invitada a marcharme de la empresa. Hubo un juicio y lo gané como despido nulo. Y entonces ahora he vuelto. He vuelto con todo cámaras que me están observando. Es el gran hermano mi tienda, ¿vale? O sea, estoy observada por todo. Tengo allí a mi compañera, la que me está supervisando, que es alguien muy cercano, por no decir muy allegado a la empresa, para controlar todo lo que hago. Si respiro, si me rasco la oreja. O sea, yo estoy allí así. Tengo que estar sonriendo, tengo que hacer todo, trabajar como una negra y hacer mis horas. Y no me puedo ni pasar ni un minuto de descanso, ni nada, porque van a venir al cuello. Y yo voy a seguir luchando, me da igual, no me van a callar, voy a seguir viniendo aquí, voy a seguir haciendo declaraciones y lo que haga falta. Y si tenemos que ir al juzgado, seguirá al juzgado. Y hasta ahí. No tengo más experiencia porque he vuelto hace un mes. Pero bueno, ya te digo, o sea, ¿eh? Viene el juicio ahora en abril. En abril. Por eso mismo, porque tenemos que vender pasteles nada más. Tenemos pasteles. Por eso a mí me pagan por poner pasteles a la gente. Pero yo hago mucho más que poner pasteles a la gente. Yo y el resto de mis compañeras. Pero no, no, no. O sea, nosotras somos dependientes de pasteles. Y luego el tema de los contratos, por ejemplo, los hacéis... O sea, la mayoría son... ¿Qué tipo de jornada tienen la mayoría? Porque yo sé que es que conocí a una chica y también tenía unos contratos así. Vamos a ver. Esa es lo que te doy. Hasta que no he llegado a esta empresa, yo no había visto lo que también ha comentado de que te suben las horas, te las bajan. A mí no es mi caso. Yo, pero yo muchísima gente... No, es que he firmado que me bajan las horas, que me las vuelven a subir. Digo, ¿pero tú qué contrato tenías firmado? ¿A 40 horas? Digo, ¿cómo vas a estar trabajando a 28? ¿A 30? Digo, ¿pero qué es esto? Digo, vamos a ver. Si tú has firmado de 40, digo, haces 40. Digo, no autorides a bajarte las horas. Digo, otra cosa es que tengas de 20 y firmes para hacer 30. Y te paguen esas 10 horas. Eso sí. Pero no te sé decir el número porque ahora mismo por el censo que teníamos en su momento tampoco aparece en las jornadas. Pero vamos, sí que habrá un gran porcentaje de 20 horas. Crías, se aprovechan de que sean crías muy jóvenes, que tienen mucho miedo. Y que son cuatro durillos que tienen para, como digo yo, irse de fiesta y costearse sus vicios y poco más. Y que además yo he tenido también que oír por parte de empresa, que es que ellos tienen amigos que trabajan en la banca y que entran un poco antes y salen un poco después y no pasa nada. Que nos podemos quedar un poco más. Sí, perdona. ¿Vas a comparar a mí con tu amigo, el del banco? Digo, ¿qué me estás contando? Digo, ese señor igual tiene un cero más en su sueldo. Digo, ¿qué yo? Digo, ¿cómo comprenderás? Digo, ya he hecho mucho el tonto de meter muchísimas horas a la espalda, digo, para ni siquiera, digo, un gracias. Digo, pagadas ya por supuesto que no, digo, pero es que agradecidas tampoco. Digo, entonces digo, ¿ya qué me estás contando? Mira, en el acuerdo a ser que han llegado estas del independiente y de UGT, también se arroga la facultad, la empresa, de adelantarnos o atrasarnos la hora de entrar al trabajo en hora y media. ¿Y quién se ocupa de lo que tengáis que ocuparos? ¿Quién se ocupa de lo que tengáis que ocuparos? ¿Hora y media para entrar? Sí, te pueden adelantar. Tú, por ejemplo, igual acabo ahora. A mí ya me han vuelto a cambiar otra vez. Tendría que salir a las 2, ahora voy a salir a 1 y media, pero puedo salir a las 3 de la tarde, o a las 4 de la tarde, según. ¿Y eso con qué te avisan o cuándo te avisan? Bueno, te de... Ah, bueno, sí, se me olvidaba. No, sí, o a mí me ha pasado urgencias que no tenemos por qué hacerlas. ¿Y en el día? Del mismo día. Claro. Que acabas a... Ah, no, te tienes que ir a UDAYA. Y un día me hice más de 100 kilómetros, un típico, en un día. ¿A UDAYA? O sea, UDAYA. Es que como su trabajo es igual, pues, urgencias también puede ser lo que te está diciendo. No, no, pero nosotros no te tienen... Porque tienen un plus de que pagan gente con urgencias. Eso tiene un plus. Pero... Ellos lo cobran, pero a ti no te lo pagan. Pero a mí no me lo pagan. Claro, claro. Tú tienes que ir. Y un día se lo dije, digo. Y como te vas a cagar, si te vas a quedar sin trabajo, pues vas a ir. Se lo dije. Dije, no, 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 es que me debes horas. Con el de ver horas, es que es como una coacción ahí, manda... ¿Y cómo saben ellos qué cobran? Porque te hacen un cobran de horas y tú al mes... ¿No fichas? No, no, no fichas. Tú sales de tu domicilio y ya empiezas a trabajar. ¿Entiendes? Tú sales de tu casa y el primer servicio. Yo te voy a ir a eso. ¿Pero entonces cómo lo compro? ¿Cómo saben que todos sigan a las nueve y a las nueve y a las nueve? En tantas casas y tantas horas y tantas horas y a esa... Y no te recompletan nunca. Siempre quedan igual dos horas, claro. Siempre quedan esas... O sea, que tú no, por ejemplo, no harías 40, sino 38, siempre dejas dos... Nosotros en jornada completa serían 38, pero en realidad todo el mundo se da tiempo parcial. ¿Entiendes? ¿Veinte y las que caen? Porque como nos hicieron, dijeron que si no firmamos aquello, nos iban a despedir, pues así fue. Que además al final harás más porque han mugado llantas las cosas en el coche, claro. Sí, te las pasas en el coche. Ah, pero por eso han puesto, desde agosto de 2016, no te pago el kilometraje, las sustituciones que hay amanta de ellas, para eso te tienen esas horas ahí bailando, que ahora se van a aumentar con el 4-2, y el tiempo de desplazamiento tampoco se cuenta. Y eso suma que no se cotiza y no se cobra, y igual al año son unos 100 horas. Depende. ¿Y si se te estropea el coche? Pues yo con ella... O sea, yo ya me pongo lo peor, digo, imagínate... Bueno, pues si no tienes coche, pues bueno, te reducen de jornada, como hubo una compañera que la redujeron de jornada, y la del comité le dice, pues cómprate uno que es más barato. O te despiden, no lo sé. A una chica sí que la pasamos. Te despiden. No, no, a esa chica le hicieron reducción de jornada, ¿eh? Y le hicieron por un motivo. Le hicieron reducción de jornada y ahora está en el pueblo, y ella está... Y ha tenido así, porque la queríamos decir, no, tienes que tener coche para seguir. Y dice, no, porque yo tengo de la anterior empresa que a mí se me ha reconocido que me reducí en jornada por no tener coche, y que trabajaba en el mismo pueblo de donde ella vive. Que no le hacía falta el coche. Que no le hacía el coche así. Que te hagan eso también, porque te compres, te ahorras en gasolina. Bueno, aparte sí, pero la querían volver a entrar, y la de UGT le dijo, pues cómprate uno que es más barato. ¿Me lo vas a comprar tú, acaso? Es que vamos. Ya no me fastidio. Sí, sí. Los clubes particulares en muchas academias también les hacen eso, ¿eh? Bueno, en la mayoría. Si les mandan fuera el primer año, los primeros dos años, los mandan fuera, y te pagan el autobús. Fíjate. Ya digo, ah, pero ¿de qué coño te sirve el autobús? Si te tienes que ir de aquí al Sardín, rey a su madre, para arriba y para abajo, digo, es que eso no te sirve para nada. Y esa, la academia que mejor pagaba las horas, la que mejor pagaba las horas, les pagaba en el autobús. Y en todo caso, al que tenía coche, obviamente, que fuera, le pagaban el kilometraje a menos de lo que te cuesta la gasolina, que eso no es el kilometraje. Bueno, nosotros les pagamos. Porque si yo pongo el coche, la ITV, la compra del coche, las ruedas, todo, todo. A ver, fíjate. Eso no es la gasolina. Y entonces, claro, luego, es que la gente lo dura poco. ¿Por qué se? Claro. Ah, bueno. ¿Y eso qué es? La que no se pagaba. Ahora te voy a decir, lo de la poco. Nosotras pasamos de la zona oriental, pasamos 120 mujeres. Porque hubo un chico, pero luego este se fue. 120 mujeres. Se tiró el percal. Sí. Se tiró cinco, bueno, el chico se fue. Y de otra zona, de la San Agüero, que es de otra, era una cooperativa, pasaron 80, o sea, éramos 200 fijas. ¿Sabes cuántas quedamos? 57 fijas. ¿Y hacéis el mismo trabajo? Sí. Cogen eventuales. Yo he conocido chicas que les han contratado por 10 horas. Sí, eso también lo hacen. En la Valleja también lo hacen las contratadas. Como las bajan y las suben en temporada, pues hay veces que hay compañeras que hacen fin de semana. Ah, y cuando estáis hablando del coche, del coche es lo mismo. Tú, para tu trabajo, porque además no es un trabajo en un sitio fijo, sino que tienes desplazamientos. Pero nosotras, por ejemplo, en nuestro caso de nuestra tienda, en la que yo estoy, había que ir a hacer los ingresos, ¿vale? Y cuando se hace retirada hay que ir a ingresarlo. Pero por la ubicación de nuestra tienda, el Caja Cantabria, que está más cercano, debe de estar a entre 3 y 5 kilómetros, que hay que ir con el coche andando. Puedes ir, pero claro, es una hora ida y una hora vuelta y lo tienes que hacer fuera de tu horario de trabajo, los ingresos, ¿vale? No en el horario de trabajo. El resto de tiendas lo tienen casi que pegado o enfrente o a 200 metros como mucho. Pues nosotras también tenemos que poner fuera de nuestro horario de trabajo, porque es lo normal, eso hay que hacerlo sí o sí, el coche, ir a hacer el ingreso y luego ya te puedes ir a tu casa. Digo, claro, mi coche, mi gasolina... No la tienes, ¿no? No, yo devolví la tarjeta ingresadora, tarjeta ingresadora, es eso. Tenemos cada una una tarjeta ingresadora de... de LiberBank. Y mira, te puedo enseñar un ingreso que lo tengo guardado como era en paño. Hay que ir a hacerlo, sí, pues sí. Porque dije que no volvía. Yo, claro, en mi vuelta ya me he negado, digo, lo siento, digo, si no me pagas gasolina, desgaste de vehículo y demás, digo, yo no voy a ir a hacerlo. No te desgaste nada de la gasolina. Pero soy no ingrata, ¿me entiendes? Por todo, por pedir lo mío, soy no ingrata. Sí, yo una vez les dije que... porque les pregunté que si me pasaba algo... Por el camino. Por el camino. Y no, tú ya estás fuera de tu horario de trabajo. Tú estás fuera de tu horario de trabajo. Y además nadie te ha autorizado a sacar el dinero de la tienda. Tú no lo has firmado. Te dan un pal y qué... Está habiendo un poco de ruido. Si os parece, como veo que esto da lugar al debate, voy tomando palabras. No sé si alguien quería... Antes preguntaba a Nieves, a la compañera de empleada de la Junta, que algo, algo se está avanzando en que te dan de alta, ¿no? Sí, sí. Pero nos hemos olvidado de qué subsidio de desempleo tienes. ¿Qué derechos de paro tienes? No tenemos ningún paro. No tenemos... ¿No tienes derecho de huelga? No, tampoco tenemos derecho de paro. Por favor. ¿Enfermedades profesionales están reconocidas? Sí, en enfermedades sí, porque mi hermana está ahora mismo con artrosis y está reconocida por la seguridad social. Le han dado la baja, le han pagado y todo. Ahora, ¿sustido de desempleo es...? Desempleo no lo tenemos, no. Pero si están a las diapositivas... Espera, es que había otra palabra por ahí. Y hay, vamos, yo conozco muchos casos en cuanto a dependencia, las chicas que trabajan para empresas privadas a domicilio y demás, pues es contrato, te hacen un contrato de cuatro horas, trabajas diez o doce, te pagan la hora a cuatro y pico cinco euros y haces. Y tu jornada laboral de diez horas o de doce horas es dos horas en casa de Pepita, una hora en casa de Juanita y tres horas en casa de tal coche, vete para acá, vete para allá, pringas doce horas para cobrar ocho a cinco euros y estar de alta cuatro. Eso es, eso es, eso es. Y las enfermedades profesionales... ¿Sabes lo que estás al fin y al cabo en una empresa que trabaja para...? Pero estamos igual, ¿eh? Pero las que trabajan para clientes privados, digamos, yo creo que están todavía más aquí. Pero nosotros, aunque estemos, es lo peor, porque en realidad eso depende del gobierno de Cantabria, porque es un servicio público y es un derecho de la ley de dependencia, pero se lo están dando a empresas privadas. Y ahora lo que están haciendo es aún más barata, cada subrogación, más baratas, más baratas. No tenemos derecho a tener nada. Y lo de la enfermedad profesional, a nosotros no nos la reconocen, ¿eh? A mi hermana... No, 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 a nosotros no. No, 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 a nosotros no. Donde no te permitían tomar un vaso de agua, te comías una galleta y te las descontaba. Pedías permiso para ir al médico, que llegabas con un 40 de temperatura y decías, tómese un paracetamol, se lo daban, y a seguir trabajando. A fregar de rodillas los suenos, porque aquí la fregona no existe para usted. Y donde te vean una uña, por lo menos hoy tengo uñas, te vean una uña larga, a cortarse porque usted no tiene derecho a tener las uñas largas. Y si me pongo a contar más cosas, no. Hoy en día no trabajo. Bueno, trabajo como dice el señor. O por horas me pasan horas. Y yo no pido seguridad social, ya no pido nada. Pero no porque no me lo quieran dar, porque yo ya no quiero, ya, ya digo, ya paso, es que ya paso de todo. Cuando yo quiero trabajar, ahorrar y prepararme, ser una profesional, eso es lo que estoy haciendo. Porque dije, ya me han pisoteado, ¿bien? Y no hablo pisotear de que eso que dicen, ah, mira, es que es un hombre, no. Hablamos de la misma mujer. Humillación, sí, 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 es que las hay algunas. Es que parece mentira, parece mentira, que nosotros como mujeres mismo, nos pisoteamos. Hacemos que esa otra mujer débil sirva de trapo viejo. Cuando la mujer en sí deberíamos de poder y apoyarnos, da igual que estés arriba como estés arriba. El problema es ese, que está arriba ella. El problema es la relación de poder. O sea, ya no es tanto de eso, de que dices, ah, bueno, es que el hombre, no. Ya es en sí la mujer, porque desgraciada o orgullosa, o qué sé yo, puede decir. Me he tocado trabajar solo con mujeres. Pero también he sabido darles en la cara, ¿eh? Dicho, oye, la señora, ahí no más. Hasta aquí. Se acabó. Muchas gracias. ¿Tenía la palabra? Bueno. O sea, tenía ella la palabra y luego la tenía Gemma y luego... Y yo también, luego. Ah, sí, espera, y luego por ahí, vale. ¿No quieres hablar? No. ¿Gema? No, yo he preguntado cuando se tiene un accidente con el coche, o sea, y la baja, ¿qué es? ¿Te dan baja laboral o pasan de eso? O sea, como no, se supone que decías que no te contabilizaban, o sea, no entraba dentro del contrato, los desplazamientos... Los desplazamientos no te los pagan, pero supongo que si tienes accidente... O sea, si es itinere... En itinere te tendrá que dar la baja, pero lo que no sé si sería la baja, como dices, la baja, supongo que será la baja de accidente, pues es en itinere, es lo que yo discutía con una de sindicatos, o sea, ¿no me estás reconociendo el tiempo de desplazamiento y me vas a reconocer en itinere? No sé. ¿De que sin itinere supone que es baja laboral? Sí, yo quería también denunciar dos cosas muy fuertes. Con las mujeres migrantes en territorios como Ceuta, Melilla y ciudades de frontera, pasan las mujeres marroquíes a trabajar de esclavas a las casas de las señoras de Melilla, por unos precios y unas condiciones alucinantes. Y ya, otra alucinación que ya es la más fuerte, es el tema de las mujeres porteadoras, las miles de mujeres que hay en Melilla y en Ceuta, cargando bultos de 60-80 kilos a la espalda, por 5 euros cada pase, y así toda la vida. Esa es otra situación. Bueno, pues, los tres mil normalidades, lamentablemente, se pueden contar muchas. Y casi siempre, mujeres. Sí, es que estaba por seguir un poco el orden, ¿eh? Porque estaba también ha pedido Nancy, luego el compañero. ¿Te importa que les ceda...? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. No, les ceda. Bueno, quería decir que lo más, lo que creo que esto es en toda Europa, vamos, por lo menos... En el mundo. En el mundo. En el mundo entero. Y porque tengo allí familia, y hay allí trabajando, creo que 30 mil jóvenes. Tienes españoles, casi todos con carreras universitarias. Pues el trabajo habitual allí es trabajar en una tienda, que te pagan 7,5 euros la hora, no tienes derecho a vacaciones, o sea, si faltas no te pagan, no tienes derecho a baja tampoco, tienes una gripe, puedes faltar tres días que no te pagan. Esas son las condiciones en que trabajaría la gente. Compañero del fondo, gracias. ¿Yo? Sí. Yo creo que a partir de que la situación que se describe, forma parte de la realidad laboral en la que estamos, pero no viene porque sí, tampoco esto el mundo sabe por qué generación espontánea, producto de determinadas políticas o la falta de la misma. Compromiso y responsabilidad del conjunto de los ciudadanos también viene, porque cuando se perpetúa la injusticia, pues esto es injusticia en todos los órdenes en los que nos movemos en este momento en nuestra sociedad. ¿Cómo se perpetúa? Pues en principio por la falta de conciencia de los ciudadanos que de una u otra manera sufren. Es decir, si uno no es consciente de la situación que está padeciendo, es muy difícil que la afronte. Y afronte primero su valoración y cómo, de qué manera, salir de esa situación. Por lo tanto, se lleva a un segundo plano, la falta de organización. ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿En qué medida esa sociedad se está vertebrando para responder a todo lo que está sucediendo? Después de eso, pues el contexto político y económico, la alta tasa de desempleo es un pelotón extraordinario, capaz de hacer cualquier cosa que le permita el hueco que le dejen otras personas. Es decir, contra más desempleo haya, con un desempleo que esté estructural, que permita que en un momento determinado cualquier reivindicación puede estar compensada, como decía la compañera de la gallofa. Bueno, yo conozco el caso de la gallofa, porque algunas candidaturas se las cepillaron, otras no, porque eran complacientes. Por lo tanto, jugaban el mismo papel, el mismo papel que la empresa. Por lo tanto, aquí hay, desde ese punto de vista, está la situación de que cualquiera puede sustituir, nadie es solidario con el despido de una compañera que quiere que reclama un derecho tan elemental como una fregona. Fijaros ese elemento. Estamos hablando de una sociedad tecnológica y esta mujer estaba pidiendo una fregona. Una fregona. Fijaros que me está. Y además de pedir una mujer. La cutriz de esta ciudad, entre otras cosas, la cutriz y la absoluta despierdada mentalidad de muchas mujeres que tienen un concepto social y de clase social, que en tu caso además se representa porque eres extranjera. También, también por todo eso. Y la precariedad social en todos los órganos. Y por último, y por último, porque los ciudadanos votan a los mismos que le están jodiendo. Tal cual, tal cual. Una franqueta, ¿permitir? Yo no sé a quién les votáis vosotros. ¿Vos dos? No lo sé. Pero también jodería que había gente que vote al PP. Sería algo, para ponerse los pelos de vodka. De alguna parte de mi cuerpo no se ponía. Pero la verdad es que pasones, francamente. Y luego, yo termino ya. Aquí hay que cambiar cosas. Hay que cambiar muchas cosas. Y cambiar muchas cosas significa tener que replantearse por lo que nos ha servido. Y lo que debe servirnos para seguir. Y yo os hago una pregunta a todos. ¿Vosotros creéis que los sindicatos son los culpables de la situación? Lo digo porque hay críticas, ¿eh? Sí. Veamos, creemos que los sindicatos son los culpables de la situación. Porque los sindicatos, los sindicatos, solamente, se define, la Real Academia lo define muy claramente, las forman personas, trabajadores. Es decir, de tratar de un sindicalista, tiene que haber trabajadores que le apoyen. Porque si no, ese sindicalista se va a morir solo. O se acaba cortando las venas. Ay, yo es que he vivido una situación muy abstracta, ¿eh? Discúlpame con los sindicatos. Pero, la voy a nombrar, eso, abstracta. Pero no puedo decir nombres porque yo ya tengo el cálculo a la guillotina. Y los sindicatos se eligen de dos maneras, por afiliación o por representación sindical. Se eligen en las elecciones sindicales. Sí, sí, representación sindical que estoy hablando. Y los sindicatos se presentan sindicatos y candidatos. Y candidatas. Y candidatas. Y se votan. En esta, la empresa de esta compañera, cuando haya elecciones sindicales otra vez, habrá que pensar qué sindicato se va a presentar y qué candidatas se van a presentar. Y veremos cuál sería el resultado de las elecciones sindicales. Porque igual, a ver si curiosamente, bueno, han salido las mismas mayorías que en este momento están, en un momento, en este momento, le digo en este momento porque todos cambian, están contribuyendo a que las cosas no cambien porque son ciertamente colaboradores, en cierta medida, de determinadas políticas empresariales. Bueno, pero yo la pregunta que os hago, ¿creéis que los sindicatos son los culpables de la situación? Esa es una pregunta. Tendrán su porcentaje. Pues sí. El 100% no, pero su porcentaje. No, por no. No, no. Ya, pero... A ver, por favor. Pero los precarios... ¿Qué te vamos a meter aquí? ¿Eh? Me parece un poco... Sistema, sí. El sistema, exacto. Gracias. De ahí es la huelga de mañana, ¿no? Que no es una huelga laboral, sino una huelga contra el sistema. Y la corrupción, o sea, los valores de cada uno. Pero los sindicatos de mayoría de las precarias no los quieren, ¿eh? En todos los sitios hasta el... ¿Alas? A las trabajadoras domésticas tampoco. A explicar, es por eso que digo a todos. A Parado tampoco. A Parado tampoco, sí. Tenía la palabra. Pero no todos, ¿eh? No todos, por favor, compañera. Yo he estado viviendo el sindicalismo de la pequeña empresa, de la miseria laboral. Ahora te doy la palabra. Y discrepo, lo siento, lo siento de decir que no es así. Lo que pasa es que cuando entras a una empresa y te sale una escopeta, pues es más complicado. Cuando dices que hay que hacer huelga, dicen los trabajadores, sí, sí, pero cuidado, no voy a ser que me despida. Pues entonces la capacidad del sindicato de intervenir y de plantear soluciones es escasa, es reducida. Es que no podemos entender que existe el mismo... Bueno, haremos una jornada sobre los sindicatos y la peste negra dentro de los sindicatos, por favor. Pero vamos a dar la palabra a Ilefonso, que tenía la palabra hace ya... Vale, yo tengo que partir de decir que hay sindicatos y sindicatos, hay muchos tipos y hay... Ahora soy sindicalista en estos momentos y bueno, pues tengo que decirlo lo primero. A ver, yo hace un par de años, hace dos o tres años, estuve hablando con gente responsable de educación y el gobierno de Cantabria. Era en concreto sobre dos cosas, sobre todo sobre una que era la situación de los auxiliares de conversación y de los empleados del PROA. Son gente, muchas mujeres, posiblemente también mayoritariamente mujeres, que trabajan en unas condiciones patéticas y a través de empresas subcontratadas. Y en ese momento se me dijo, porque bueno, la administración que salía sería obligada por una serie de incumplimiento de contrato o de incumplimiento de condiciones que venía directamente del Ministerio de Hacienda, que les impidieron hacer la contratación pública de los auxiliares de conversación. Venían directamente del Ministerio de Hacienda y se encargaron de boicotear precisamente a las comunidades que habían cambiado de signo en el gobierno, como habían sido Cantabria y Navarra, vale, pues en ese momento se me dijo que esto era una cosa provisional, porque el gobierno de Cantabria iba a firmar un documento o iba a aprobar que todos tuvieran que contratarse con una cláusula social. Es decir, yo estoy en contra de las privatizaciones, evidentemente, pero una cláusula social que significase que cualquier servicio que haya que privatizar, esperando que fuesen los mínimos, tendría que tener unas condiciones justas y decentes para sus trabajadores. Eso me lo han dicho hace dos o tres años, que iba a ser una cosa inminente y ya veis en qué situación estamos. Vamos, la cláusula de estas situaciones es que precisamente las administraciones, que son las que tienen que dar ejemplo, porque evidentemente si una administración trata mal a los trabajadores, ¿qué no va a hacer una empresa? ¿Qué va a hacer una pequeña y media empresa, que son los héroes de este país? Los héroes de este país, sí. La madre que... Bueno, no tengo nada, ¿eh? Vale, termino, no me quiero tal. Pero vamos a ver, es un pleno deciso, que el Estado debería ser especialmente ejemplar en estas cosas. Que no debería, lo primero, los servicios, no sé, deberían de privatizar y en casos imprescindibles debería haber siempre una cláusula social. Pero, ¿vamos hacia ello? No, vamos hacia el lado contrario, que es el lado naranja en estos momentos. Es que el PP ya me parecen hasta buenos en comparación con lo que se nos viene encima, que encima por estadística, todos vamos a votar a Ciudadanos en esta sala, ¿eh? Todos. Si veis las encuestas, vamos a votar todos a Ciudadanos. ¿No? ¿Todos y no todos. Eso es lo que me he dicho. Gracias, Cile. Compañero. El problema es político, o es la globalización, la competencia, o es mucho más complejo y no sabemos ni cuál es el problema. Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. A ver, por cierto, las que quieren separar feminismo de capitalismo están, bueno, muy afectadas. Bueno, esa es el trofilón. Es que hay mucha fila para que... Quería preguntaros a las cuatro, si tenéis compañeros hombres, y si cobran lo mismo que vosotras, y si tienen los mismos complementos que vosotras. Y si los tenéis en otras cartas, el poder ver un compañero con la nómina, a ver si lo habéis podido vivir. Yo les tengo, pero están obviamente en un grado superior, no vemos sus nóminas, pero es superior a la mía, sí. A nivel mío, no tengo ningún compañero hombre. Los camareros, ¿no? Pero no es a nivel mío porque ellos son de Ancou, nosotras somos vaquerías. En la gallefa les contratan... Dependiente, hombre, no existe. Ejecutivo, hombre, sí. De auxiliares creo que han contratado dos. Lo que yo no sé es lo que cobrarán, pero sí, los directivos son hombres, eso sí. Y además, bien remunerado. Yo tengo un compañero, es un jardinero que cuida la casa, pues yo creo que estamos cobrando por ahí. Él tiene la jornada completa, yo tengo solamente unas horas, pero estamos por ahí. Y bueno, yo es que soy docente, yo soy maestra, y sí que es verdad que la mayoría somos mujeres, mis compañeros hombres cobran lo mismo, pero es verdad que primaria infantil hay más mujeres, y cobramos menos que, por ejemplo, el profesor de secundaria, que hay más hombres, y trabajamos diez horas más. ¿Y la jornada completa formación? Ahora, sí. Ahora ya es el mismo, o sea, vamos a hacer el grado, y sí es verdad que ahora ya con el cambio de entrada al sistema van a cambiar los temarios, y se pretende que sean los mismos temarios, el mismo número de temarios. Entonces, quieren hacerlo todo igual, pero ni hablan de la jornada de los maestros y maestras, ni se habla tampoco del número de horas de maestros y maestras. Sí, bueno, hay una diferencia de niveles. Sí, bueno, pero ahora sí, si la formación va a ser igual, ahora, y el número de temarios para declarar la posición va a ser igual, pues entendemos que si todo va a ser igual, pues todo. Pero no pasa nada, porque te dicen, bajan poco, pero te dan puntos. Sí, sí, esos puntos del punto tres. Es que a mí me han dicho, por si te interesa, que es que te dan puntos para la posición, yo a mí no me interesa una mierda, que es que te dan puntos, pero tú ves lo que te estás pagando, pues una mujer que te da puntos. No, si explicas lo del PROA, es que es muy interesante, porque igual mucha gente no sabe lo que es el PROA, y es que parece mentira que haya personas contratadas en centros públicos dando un servicio brutal en esas condiciones. Es que no recuerdo lo que te ofrecían, pero era absolutamente vergonzoso. O sea, gente, no sé si tenéis hijos en los institutos, no sé si para los coles también se hace. Sé que se hace para los institutos. Sí, yo también para los coles. Y les dicen, no, pues puedes ir unas horas a que te da una persona clase un rato. O sea, es que no me acuerdo, porque yo para recordar números, no lo recuerdo, pero bueno, vergonzoso. Pero no os penséis que son solo... A ver, a mí me han llamado de la universidad de comillas para dirigir la biblioteca, para hacer el traspaso del tipo de... Bueno, de la cosa donde tenían los libros apuntados, porque era una cosa, una base de datos hecha de mierda, a la base de datos, y yo sé lo que es eso, porque yo lo he hecho en otro sitio, ofreciéndote pagarte menos de 5 euros la hora. O sea, solo las horas que trabajaras sin descanso, sin dirigir la biblioteca, ¿eh? Que no te estoy diciendo. No, no, sin descanso, sin días libres, sin vacaciones, sin no sé qué, y salía menos de 5 euros la hora cuando... O sea, la que me lo dijo no me decía cuándo me pagaban, cuando voy allí tampoco me lo dicen, no, no, ¿a dónde te contestarás? Pues es cuando va a salir a llamar y le digo, ¿cuánto? Y me dice, no, ¿qué tal? Digo, espera, espera, que saco la libreta en el coche. Y le digo, ¿me estás diciendo que son menos de 5 euros la hora? Vamos. Lo vais a hacer como el culo, porque traspasar de una base de datos a la base de datos más oficial, al sistema de catalogación más oficial, que es un caos que no os podéis imaginar, es muy difícil. Yo ya lo he hecho una vez, he estado gestionándolo una vez en Guatemala, sé lo que es, pero vamos, ni por eso, ni por 15 veces más. O sea, es que, vamos. Y luego, una universidad pseudo-prestigiosa, pseudo-tal, pseudo-cual. Quiero decir que no os penséis que es solo aquí o allí, que es a veces detrás de cosas, aparentemente... No, yo me he profesorado de la universidad. Pero que pagan la matrícula. Y me escucho a una persona X hablando de, no, claro que es tal del semifinal, de comillas para que tal y cual. Y yo diciendo, ¿sabes de qué estás hablando? Es que además lo conozco. Cuando lo encuentro, te voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Porque lo está defendiendo a nivel político, con su mejor intención, pero... Ya. No puede haberlo. Gracias. ¿Yahuida? No, él lo está defendiendo como una intención desde su lado político, pero creo que no sabe cómo funciona la cosa. Sin saber el trasfondo que tiene. No lo sé, no lo sé. Gracias. ¿Tenía la palabra Yahuida? Yo quería decir que el día de mañana y todo este contexto, ¿no? Esta época me ilusiona mucho porque nos hace conscientes de que no... del programa que tenemos, que vivimos, que hemos vivido, y de que no estamos solas, ni solos, porque también hay un... es lo que decía el compañero, con elismo, con el feminismo... Pues... A ver, lo que iba a decir es que hace años... Bueno, yo me dedico a la danza, ¿no? Y hace años estuve... Estaba muy ilusionada con un trabajo que era de creación de un espectáculo visual que iba a tener lugar un año después y yo, pues... Era como mi hijo o mi hija, ¿no? Tenía que diseñar todo el vestuario, el atrezo, la contratación de los... la elección de los bailarines, bailarinas, la temática, bla, bla, los pasos, todo. Entonces, pues... Me puse a ello y... Bueno, el caso es que cuando llegué a un momento de los ensayos, tuve que desplazarme a esa comunidad autónoma y pagarme yo el piso y demás, el desplazamiento y demás porque los ensayos eran unos meses que no eran remunerados. Tenía que enseñar yo a los demás... Bueno, un lío. El caso es que esa empresa, pues... nos brindaba la oportunidad si queríamos, después ya, una vez ya contratados, de vivir en un piso para trabajadores. Tenía muchos pisos y, bueno, a mí me tocó una habitación, todo muy bien, piscina, todo muy bonito. El caso es que el contrato era abusivo, ahora lo veo, pero, claro, en ese momento era objeto por el arte. Había que hacerlo bien, perfecto siempre, no librábamos ningún día, creo que eran seis meses y no había ningún solo día libre ni por enfermedad tampoco. Hombre, el contrato sí, pero sobre papel, en la realidad no. Cuando, yo qué sé, por ejemplo, una vez tenía un dolor de molas muy fuerte y dije, que por favor, por ese día que bailaran los demás, que no, que tú eres la principal, no puedes hacerlo y que bajo tu responsabilidad. Entonces, fui, con la cara como la tenía. Y me dijeron que, ah, bueno, tanto no te dolía si has venido al final. Encima me echaban la bronca por haberme quejado y tener que hacerlo. Teníamos que hacer varios espectáculos al día. Dentro del contrato nos podían decir seis en una noche o dos o los que fueran. Daba igual. Y corriendo y encima, cuidado, que gracias que teníamos cinco minutos para cenar en el hotel antes de que saliéramos. Pues bueno, detrás de todo aquello que había un acoso sexual horroroso, horroroso por parte del dueño de la empresa, que era un privilegiado total, pero que nos tenía a todos. Pues, pues bueno, horrible. Ante la negativa, lo que hice fue ponerme en mi habitación a otro trabajador a un animador que, bueno, que fue horrible, la verdad. También en mi habitación. Entonces, claro, me acosaban de una forma horrorosa. O sea, no había manera de, no sé, de escapar de aquello porque, claro, era mi proyecto, yo me dedicaba a ello, toda mi vida he querido hacerlo y no había nadie que me dijera sale ahí. No era consciente, entonces estás y más cosas que ni cuento porque, bueno, al final me tuve que ir de allí pagar yo mi vivienda y demás cuando otros tenían la posibilidad de vivir gratis, gratis entre comillas. Claro. Y luego tuve, por ejemplo, compañeros, yo, por ejemplo, al haber creado yo el espectáculo y al bailar más tiempo, cobraba 200 euros más que mis compañeros. Bueno, pues tenía compañeros hombres que me la tenían jurada solo por eso. Entonces, claro, lo tenía dificilísimo y era día, 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 día y caía en una depresión y tenía que salir a bailar una muñeca y con un... fatal. Y el acoso sexual no paraba y así. Hasta que al final mi hermana vino a verme a esa ciudad y me puso en contexto. Me abrí los ojos y me dijo ya huida, sal de aquí, vuelve a casa. O sea, da igual, no vas a dar un paso atrás. Pero en ese momento no crees que esté pasando nada fuera de lo común. Te ves sola y muy pequeña. Y estas reuniones que tenemos y la idea de mañana te hacen sentir que no estás sola y que tienes razón y que tenemos razones para hablar, para gritar, para quejarnos, que no estamos locas y que tenemos derecho a pedir lo que... a exigir lo que... Lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Eso es. Así. Muchas gracias. Gracias por compartir eso que nos va a hacer. Hola, Mar. ¿Quién ha llegado un poquito tarde? Claro, yo creo que la precarización es verdaderamente terrible, ¿no? Y cuando tiene tiene rostro de percera, además. Y no es casualidad que la tenga. No es casualidad que la tenga porque además hacemos los mismos trabajos y nos paga menos. Es decir, entonces, bueno, pero yo sí que quería decir porque venía el hilo sindical que efectivamente yo sí creo que hay responsabilidades sindicales importantes en este país. Las reformas laborales las han firmado y las han firmado. Es decir, las pensiones las firmado y las firmado. Es decir, que haya contratos, contratos doble, o sea, lo que llaman la dualidad del mercado de trabajo que se denomina así, dualidad del mercado de trabajo. Los contratos indefinidos y los contratos temporales donde las mujeres, además, somos mayoría firmando contratos temporales, eso también lo ha firmado quien lo ha firmado. Es decir, claro que hay responsabilidades, es más, hay tales responsabilidades que en estos momentos cuando mujeres que están en situaciones muy precarias quieren luchar contra esas situaciones precarias tienen que hacerlo como las kelis pues al margen de las estructuras sindicales. O sea, quiero decir, yo no creo que hay, vamos, yo creo que tenemos un pequeño problema a la hora de quién nos representa y quién nos defiende. O sea, le tenemos, o sea, le tenemos, o sea, el no domicilio, de que esas personas que supuestamente representan a todo el mundo y firman lo que firman vayan a defender mis derechos. O sea, sí, claro, cuando se tenga que defender mis derechos tendré que hacer lo mismo que las kelis. O sea, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, ver cómo te organizas, ver cómo tal y cómo peleas en todo ese tipo de historias. Yo quiero decir eso porque también es importante, o sea, y aquí además con el tema feminista también tenemos la oportunidad de ver que nosotras también nos tenemos que organizar porque, bueno, pues tenemos esos problemas que tenemos que luchar con ellos y además tenemos problemas que tenemos que luchar porque somos mujeres. sobre todo lo que es la doble jornada de trabajo porque tenemos una doble jornada de trabajo que también hay que poner de relieve que no es eso que decimos que es amor que nos tocan y tal que es, que significa que no te reconocen como población activa en el PIB si lo haces en tu casa pero si lo pagas a alguien te reconocen como población activa del PIB o sea, es decir, como producto interior bruto que se crea riqueza que es riqueza que no es población inactiva que es población activa que se está creando riqueza y que es un trabajo que es gratuito sobre que es tan importante como que nosotros reproducimos la vida producimos y reproducimos la vida y eso no se paga que eso le viene muy bien a alguien ¿a quién le viene bien? al capitalismo quien diga que esto no es una huelga anticapitalista no sabe ver que esos trabajos que son gratuitos le viene muy bien a alguien que no nos está pagando vamos es que le viene estupendamente hay gente que está ganando dinero maravillosamente y vosotras ahí trabajando diciendo que bien que queremos mucho a la gente no o sea, no nosotros tenemos que decir que es a cabo ¿cómo se va a gestionar el éxito del día 8? ¿sobre qué base de contenidos? ¿con qué representantes? ¿y con qué estrategia? que vienen propuestas sindicales vienen propuestas de partidos vienen propuestas de partidos viene una propuesta de una coordinadora estatal no, no, pero lo digo porque hay muchos hay muchos no, no, pero viene toda una coordinadora estatal y los sindicatos están detrás se suman pero lo principal ahí es la coordinadora de marzo de Madrid y es el movimiento feminista estatal los sindicatos van detrás por ejemplo los sindicatos ahora mismo son un mero instrumento y así se quedó en las jornadas de Zaragoza para dar cobertura legal a las trabajadoras que quieren ir a la huelga porque así se solicitó porque es verdad que de manera legal son los sindicatos los que pueden convocar una huelga en realidad estoy preguntando sobre qué base de contenidos sobre quién va a representar quién va a canalizar todo eso porque alguien tendrá que formular formular que todo eso tenga un espacio de debate de decisión está habiendo espacios de debate sí, pero que no digo que no le haya que no digo que no le haya que se está recogiendo una realidad pero cómo se va qué estrategia qué elementos son los que van a servir para que esto a partir del 8 esto no sea un éxito extraordinario solo sino cómo y de qué manera se plantea la estrategia a seguir a partir del día 8 no es que antes del 8 hay una coordinadora estatal se está creando una red de mujeres en el estado pero qué se va a hacer a partir del día 8 cómo se va es que esto no para en el 8 es que esta huelga no es el 8 esta huelga empezó hace un año cuando se juntan las feministas y dicen hasta aquí y entonces empiezan a un área a hacer una red y a crear una red de mujeres y ahí empieza la estructura esa gran estructura esa gran tela de araña morada que se está tejiendo en el estado y en el mundo y esa es la estructura que se está siguiendo esta huelga no es una huelga al uso porque no es una huelga porque trabajar y dame 100 euros más es una huelga contra el sistema que es lo que estábamos diciendo antes y lo que decía la compañera es una huelga contra el capital entonces no se puede comparar con el resto de los movimientos porque es un movimiento propio con una identidad propia y seguiremos organizándonos igual que nos estamos organizando o sea a nivel estatal y luego en los distintos territorios nos vamos juntando y eso ya es un éxito o sea ahí ya el día 8 hemos ganado y el que me diga que no miente y el que me diga que son 2 horas miente porque no o sea es que no sí sí por eso te digo que no se puede no te decían lo que digo es que va a pasar a partir del día 8 pues lo mismo que está pasando ahora primero habrá que dar el fruto de la mesa preguntamos a Germán que habrá hecho la crota sería fantástico pero no le cambiará todo pero no va a ser tan pronto tendría que ser una continuidad no se puede quedar todo en el 8 una continuidad y eso se empezará a mover ¿cómo se va a conformar todo eso? ¿cómo se va a seguir desarrollando? ¿tienes propuestas en ese sentido? porque yo no las cuento pues anda que no pues están ahí o sea que no conozco la estrategia verás que no la conozco el ignorante de esa materia no conozco qué estrategia se va a seguir a partir del día Nieves tenía la palabra yo estoy un poquitín así con eso de que de la vocación por un lado que no me entra bien y luego por ti un poco como agradecida al patrón o a los patrones que tienes en la casa yo he tenido la suerte de que he venido a España trabajaba en hostelería que ahora hablando aquí las compañeras me han hecho recordar yo trabajaba en hostelería 10 horas y solo me cotizaban 4 horas y luego pues decidí irme a casa que estaba mucho mejor conocí a unas familias estupendas pero luego por tema X salí de ahí me fui a otro sitio conseguí dos casas que también me han tratado muy bien una casa por la tarde he dejado para yo estudiar dependencia y es más ya nos vamos a las prácticas con mi compañera Azul y me lo estoy pensando me lo estoy pensando porque yo en la casa de la mañana mal no me paga y estoy bien me tratan bien siempre ya estoy 8 años ya o sea me voy por los 9 años ya pero por 9 años sin cotización para la sí sí claro me cotizan eso por eso es que yo claro es pocas horas y por eso es que yo dejé la casa de la tarde porque no yo era como mecánica ¿sabes? voy limpio porque es mi trabajo siempre ha sido para limpiar casa cristales es mantener la casa y entonces yo como persona no estaba creciendo sentía ganaba o sea media jornada media jornada y mal no me pagaban las dos casas ¿sabes? pero yo dije no es que esto no me llena y dejé la casa de la tarde y me puse a estudiar dependencia y luego pues como digo y yo estoy escuchando esto y digo pues voy a seguir voy a seguir estudiando voy a seguir estudiando hombre lo que yo veo y estoy agradecida de tu discurso es que que tú vales mucho que lo que haces es porque te lo ganas tú no tienes que agradecérselo a nadie es una lucha tuya enorme bueno agradecida perdona bien es lo elemental o sea no es un punto añadido hacia ningún patrón es un derecho claro y todo lo que tienes es porque luchas tú y te lo ganas tú entonces yo con eso de la vocación lo que tú hagas hagas lo que hagas la profesión que tengas si tienes lo harás bien lo harás bien pero yo la vocación no la veo y luego yo llamaría la atención a nivel a este hombre le decía esto me parece lo de lloviendo piedras no sé si viste aquella película me parece un poquitío es el efecto cinco estrellas Michelin trabaja por la filosa ¿no? o sea trabaja para mí casi no te pago las otras tampoco tienen responsabilidades sanitarios de atender las urgencias tócate los huevos ¿eh? pero con coche de ellas con no poder yo creo que también una estrategia hay que ir desnudas al trabajo no tengo nada ni móvil ni coche ni nada ya te paga fíjate teléfono todo una abusación internet y todo eso cuesta nuestra porque te lo escorres y eso te lo mandan todo por el ordenador que tienes que tener internet tu teléfono tu coche todo tuyo todo tuyo menos el sueldo y el sueldo y el sueldo no mira en sí en sí agradecer a la vida porque no sé a la vida agradezco porque me rodea con gente que estoy muy a gusto aquí en sí tanto en el estudio lo puede decir mi compañera hemos formado un grupo los profesores y todo o sea yo no me puedo quejar o sea no he tenido la suerte no he tenido la suerte de mi compañera aquí Carmen que también ha trabajado como yo no he llegado a dar con esa gente a eso a eso te he sabido defender te he sabido levantarme hoy en día Dios gracias estoy estudiando diseño y moda me va bien y ahora estoy aquí mira es que esa es la actitud yo escribí y le regalaría un par de segundos a la persona toma señora eso se inventó a los 70 no 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 yo en ese sentido no yo no soy de las personas que me gusta devolver lo que me han hecho sino siempre ser agradecida porque gracias a ese no que me dijo porque cuando yo le dije que quería subir un escalón más entonces ella me dijo es que tú no vales a ti no vales perdona lo que es triste es que en pleno siglo XXI traten a una persona así eso es lo que es en el siglo XVIII mal pero ya en el XXI por Dios bendito digo pero que cultura tiene esa señora que la ha pagado vamos a dejar hablar a la compañera que nos estaba contando pero yo a esta señora yo siempre lo único que le voy a decir yo creo que usted sufre de un grado de inferioridad usted sufre de eso y usted cura ese de eso eso sí que sí que ya lo sé pero por eso te digo pero es que ya no es que yo lo estoy viendo a día de hoy que no necesariamente es gente mayor la que trata mal por ejemplo a la gente de fuera es que yo veo que hay gente muy joven que miedo me da la personalidad que lleva dentro pero eso pasa toda la vida yo tengo por ejemplo yo vengo de una familia pero gente muy joven que yo me asusto digo Dios mío mi abuela fue sirviendo toda la vida y se quedó embarazada siempre de los señoritos y quiero decir aparte de estar cuidando a sus criaturas en casa iba a limpiar la mierda por cuatro perras de los señoritos la dejaban embarazada y luego encima tú imagínate en Cantabria en los años 20 en un pueblo que además su madre había sido madre soltera también de otros tres quiero decir tú aguanta aguanta y demás y porque como era madre soltera tenía que aguantar 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 pero claro y decía y yo me acuerdo con mi abuela yo tenía unos discusiones y digo pero tita que estás diciendo porque a mí me riñía mucho yo cuando estaba la estatua de Franco aquí que íbamos a discutir y a protestar me decía ya le vais a quitar y a pintar la cabeza digo pero tita como no se la vamos a pintar por favor que la quiten de ahí y tenía esa mentalidad de decir es que es como es pero es que te están acosando en el trabajo están limpiando fuera pero por eso digo pero hace años la gente mayor pues igual tendría ese pensamiento y digo pero es que que siga pasando a día de hoy porque bendito con todo lo que estamos viendo de violencia de género todos los días y sigue pasando porque te dirán pero es que lo malo es pero es que yo lo que he visto es que ya no sé la gente mayor digo es que cada vez son más jóvenes los que piensan peor que digo vamos a ver estamos yendo para adelante la educación o estamos yendo para atrás no, yo tengo para menos tenemos algo y digo pero llega el momento que tengas nada y además y tienes ese fatalismo de decir no las cosas no son así tú no has nacido así tú no has nacido esclava tú tienes derechos claro tienes derechos si tienes una voz si tienes una capacidad de queja bueno, perdón es que si vamos a ir no sé a qué hora tenemos que cerrar Carmen a qué hora tenemos que cerrar ah, vale vas a recordar un poco lo que toca aquí un minuto un minuto no pero es para pues me gustaría que comentases las cosas que nos han pasado hoy y ayer con el derecho de huelga en los centros públicos educativos porque ha sido desconocido me vas a calentar otra vez no, pero vamos porque bueno es que te he contado esta tarde y la de la mañana que bueno la de sí, bueno es que al este el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza bueno, ya con el tema de mañana si es verdad que nos han llegado muchas quejas hay una compañera en un colegio de Casturdiales que por poner los carteles de la huelga bueno, pues la directora se los estaba quitando y demás han discutido ha llegado el inspector de centro y la han percibido por escrito y claro violan así su derecho su derecho a huelga la libertad sindical y la libertad de expresión y luego también muchos equipos directivos en centros públicos de Cantabria que están actuando como si los centros educativos fueran un feudo fueran de su propiedad y pudieran hacer así allí lo que les da la gana cuando nos pagamos todos y todas les están diciendo que no tienen derecho a huelga que no está cubierta la huelga de 24 horas o sea que yo creo que eso ya digo mira me lo estoy tomando hasta bien y me estoy poniendo hasta contenta digo porque es que ya estamos ya con éxito porque si están poniendo tanto empeño en que esta huelga no se va adelante es que está yo te voy a decir ahora para la tele mira al hilo de de lo que estás diciendo y estoy muy contenta mira al hilo de lo que estás diciendo cuando yo vi yo me levanto muy pronto porque claro tengo que estar bueno y estaba viendo el teledero de la mañana salía aquí UGT y habían pedido lo de paro de dos horas y que habían convocado y yo sabía que era el movimiento feminista y detrás había puesto la CGT y la CNT yo pertenece a la CNT les mandé un correo un correo un whatsapp y la confederación del sindical que es también y la habían nombrado no CNT y CGT tampoco ni la entidad sindical ni COVA ni ninguna de esas y la mandé yo en la página web que viene del CNT les mandé el enlace donde se decía que era el movimiento feminista la coordinadora del 8 de marzo bueno lo que venía y eso es lo que hicieron me bloquearon la delegada de UGT de la empresa de trabajo y la secretaria de la zona oriental de UGT de Cantabria que era muy amiga precisamente cuando yo pertenecía porque me ponían palos en la rueda y yo decía pues esto no puede ser y dice que vas a ir a la guardia y vas a ir tú sola me decía olvídate de los derechos ya no tenéis bueno os recuerdo un poco el itinerario de mañana a las 11 al interfacultativo que han montado allí una concentración las compañeras estudiantes a las 12 y media la pescadora la sardinera como se llama bueno la señora que un pescao no sé cómo se llama vamos a estar allí a las 12 y media traeros delantales panderetas ollas porque como mañana estamos de huelga de consumos y aquí no va a cocinar ni limpiar nadie todo el mundo hace ruido además tenemos delantales vamos a vestir a los monumentos señores de toda la ciudad con delantales y de hoy Manolo la cena te la haces solo perdón por los Manolos vale y de ahí a las 2 tenemos una comida popular que vamos a comer todas juntas en la plaza porticada a las 5 hemos preparado una performance que va a estar bastante bien yo creo eso espero y a las 7 y media yo creo que bueno va a ser un éxito la manifestación porque además vienen autobuses de Reynosa de Cabezón de Torralaga la vamos a liar para las compañeras mañana hacemos historia así que por favor si nos queréis venirse que diría la Flores así que yo con esto ya y bueno el compañero que quería hacer gracias